Música Bueno, después de los deportes y como absolutamente todos los jueves en recta final del programa Hoy un programa un poco más reducido, más escondido, hoy no tenemos ese espacio de la fotografía con Lonka Pero no por ello vamos a dejar de tener intensidad como hemos venido teniendo desde la primera hora de la mañana Cuando hemos entrevistado a Nera Bregosa para hablar de ese plan de comercio y de la hostelería que se presentó hace unas semanas Por el alcalde de Vitor Agastelis, Gortaran Y que bueno, pues que tiene un largo recorrido y que viene después de ese informe que se presentó a finales, creo, del año pasado En el que bueno, pues digamos que es el punto de partida para intentar mejorar y ayudar al comercio local Lo que es importante, si no van a dudas Bueno, pues eso, tertulia Y tertulia, créanme, hoy les he propuesto a mis tres buenos amigos Les he propuesto, bueno, un tema que cuando menos es intenso Porque vamos a hablar de un informe, de un informe que presentaba la Administración Internacional hace unos días Y que la verdad es que me ha dejado en cabeza con respecto al gobierno de España También a lo de otros gobiernos, pero especialmente el de España Al que, bueno, pues le ha pegado un par de tirones de orejas muy importantes Bueno, Eduardo Enclan, ¿qué tal? Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien Bueno, vaya día, por cierto, ¿eh? Está raro Pero la temperatura no es mala Sí, pero está de cambio No es fría Está de cambio, a ver Viene nieve, han dicho, viene nieve Está raro Yo tengo ganas Bueno, miren Fernández de nada, ¿qué tal estás? No, buenos días Tiene muy buen aspecto Sí Hoy se nota que viene relajado Que no has trabajado de noche Eso es, que hoy dormido Y con ganas de que nieve Sí, sí, también Con ganas también Vamos a tratar de la nieve un poquito, ¿no? Bueno, yo más que nada, porque creo que toca ya, ¿eh? Estamos un momento ¿Verdad, María García? Sí, toca, toca Egunón Egunón ¿Todo bien? Y yo que me alegro Me va a pasar un audio Luego me ha dicho que me ha pasado un audio para que me relaje Me voy muy triste Y se me ha dicho que va a pasar un audio Yo voy locas con todo, ya ves Vale, vale Me ha dicho que va a pasar un audio Luego Luego te lo paso Para que intentes relajarme Te lo agradezco, ¿eh? Va a ser Bueno, sí que es verdad, ¿no? Que os comentaba Que el informe que se presentaba Que corresponde al informe anual Del 2015 De Administración Internacional Pues viene a hablar un poco de Bueno, de las principales Violaciones de los derechos humanos en España Hay un apartado concreto En el que se habla De esa violación de los derechos en España Y hace un resumen De cosas tan importantes Como la libertad de expresión Y la reunión Explicaciones con el tema de las competencias Para multar a personas Que, bueno, que se mostraran Que mostraran falta de respeto Incluso Esa parte Lo he dicho así Lo he dicho como muy rápido Pero libertad de expresión Y reunión Pero es que hay que recordar Que en la época de Franco Por reunión Ya había Se detenía la gente En este país Torturas Malos tratos Detención del régimen De incomunicación Las denuncias por torturas En los tratos Sí que es verdad Que no aparece por primera vez En este informe En la presión Durante varios años Los derechos De las personas refugiadas Y los inmigrantes Bueno, la seguridad Las medidas antitorristas Bueno, el tema del código penal Discriminación Vamos a ver No seamos parciales No, no, no Estoy leyendo el informe De 346 páginas Sí, no, no, no Pero déjame No, déjame que acabe Porque sí que es verdad Eduardo, que ya sé que A ver, no, es que Pero déjame que acabe Es un informe Es un informe Y me he cogido el resumen El resumen que realmente Han hecho todos los medios de comunicación No lo hacemos aquí en VTV Ni lo hace Josemacate Es un resumen Que todos los medios de comunicación Han recogido Que además En el informe especial Que hizo Administración Internacional Ya sabéis que lo hace por países A cada país le entrega su memoria Un poco tal Pues aquí Con la memoria De forma excepcional Este año Porque antes hablábamos Antes de que tú yabas Estábamos hablando De las diferencias que hay Con otros informes Este año Con diferencia de otros años Sí que se ha hecho Esa planilla Ese resumen general Porque había Como que había No sé Una forma de sí De señalar Que sí que es verdad Que en España Algo está pasando Y que ellos querían De nuestra reforma muy especial ¿Por qué? Pues porque es un país Occidentalizado Es decir Estamos hablando De un país Que está dentro De la Unión Económica Europea Que es un país Que teóricamente Es de primera línea En economía En políticas sociales En políticas X Y bueno Pues a ellos Les ha sorprendido Que estando Donde estamos Pues estemos En esa situación Y hacían comparativos Y hacían comparativos Que luego Pero bueno Si es un informe Ya sí que te dejo hablar Que cuando menos Pues no lo dejan Realmente afea mucho A España Eduardo Bueno pues Si afea España No sé qué verbo Utilizar Con Austria España tiene problemas Lo que está diciendo Vamos a seguir este tema Porque vemos Si hablas de África No sé si igual Depende como hable Voy a cometer un delito Contra Voy a Resulta que voy a Cometer un delito Que es un enaltecimiento De terrorismo O resulta que voy a Cometer un delito Porque estoy Ofendiendo A alguien Resulta que Mis palabras Pueden resultar Una falta de respeto O igual Como estamos Más de cinco Pues estamos reunidos Sin permiso Indebidamente Porque claro Aquí como todo Es tan ambiguo Y lo que el informe Le dice y le pega Un toque Es porque dice Que a España Ha limitado La libertad de expresión Y el derecho A la reunión pacífica Con la nueva ley De seguridad ciudadana Con esa ley Mordaza Que se han establecido Límites sobre dónde Y cuándo deben Celebrarse manifestaciones Multas de hasta Treinta mil euros A personas que muestren Falta de respeto O que graben A las cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado En condiciones Bueno que En determinadas circunstancias O sea La definición De terrorismo Es tan ambigua La definición De enaltecimiento De terrorismo Es tan ambigua La definición De falta de respeto Es tan ambigua Es tan ambigua Bueno a ver Vamos a dejar Para establecer La casuística Y para establecer Todo Están las jueces Que sí Pero estamos hablando Del informe Que hace Amnistía Internacional Y el tirón de orejas Que le pega Al gobierno de España Y es más Y en el caso De los refugiados Está diciendo Que no está Cumpliendo Con lo que es el pacto Que ha dejado Más de 750.000 Migrantes Sin seguridad social Sin derecho A la asistencia médica O sea Le está pegando Un tirón de orejas En toda regla Miren No Migrantes no Quiere decir Inmigrantes Que están en España Que no tienen seguridad social 750.000 personas Sin cobertura sanitaria Tela Por introducir un dato más A esto que estamos diciendo Que estés hablando De libertad de expresión En el tema de la reunión Hay Amnistía Internacional Recuerda en el informe Que el año pasado El Comité de Derechos Humanos De la ONU De la ONU Expresos El año pasado Que Su preocupación Por la Reproducción De la ley Concretante De Estalia Por el Gobierno de España Es decir La ONU Que va a seguir Durante una serie A ver cómo eso funciona Y luego ya establecerá su posición No hay ninguna posición De la ONU al respecto Lo que dices Yo voy a seguir Voy a seguir el tema Para ver cómo funciona Para ver si las cosas Van por donde tienen que ir O van hacia un lado Peligroso donde no tienen que ir De tal forma O sea No hay ninguna posición De la ONU Simplemente que va a seguir el tema No Él dice que está preocupado Se preocupa por la ley De tal forma A mí El informe de Amnistía Internacional Bueno Las recomendaciones De la ONU Y bueno Y otras Pues no sé Un montón de De noticias Que hemos ido leyendo A lo largo del Del año pasado En medios de comunicación Que yo creo que Que también Desde fuera Nos pueden Permitir Ver cosas Que igual desde dentro Lo ves de otra manera ¿No? Pero más allá De esos informes Yo creo que lo que vienen A ratificar Y a avalar Y a decirnos Y a confirmar ¿No? Es una percepción Que mucha gente Tiene en este país Y ha tenido A lo largo del año pasado Y a lo largo Ya de tiempo ¿No? Entonces ya Al margen de que sea Una recomendación No La percepción De que se están recortando Libertades De que se están recortando Derechos ¿No? Y ya no es solo Y ya no es una percepción Que mucha gente Se ha estado quejando Sino que es algo Que encima Viene avalado Ahora mismo Por informes Desde medios Y bueno Pues entidades Que yo creo que Vienen a dar Esos toques de atención Desde luego Que decía Te estaba escuchando Eduardo Cuando decías No Esto Hay otros países Que están fatal Y bueno Yo me voy a centrar En cuestiones Que yo creo que Nos están escandalizando Y que Bueno Y que nos están indignando ¿No? Hace nada El caso de los titiriteros Esto Ha podido ser Y ha podido suceder Pues porque hay una ley La ley Mordaza La ley de seguridad ciudadana ¿Vale? Que se aprobó Por el Por el gobierno Porque se apoyó además Con apoyos de otros partidos De varios partidos Y ayer Sí que no es la culpa No, no, no No estoy hablando Del Partido Popular Para nada Creo que hay Creo que hay otros partidos Que han amparado esto La responsabilidad Es compartida En este caso Es compartida Y ayer Por ejemplo En el acuerdo Entre el Partido Socialista Y Ciudadanos A mí Me dolía mucho No ver por escrito Que se iba a derogar Esa ley entera Bueno Ni esa ni la laboral Ni la laboral Pero bueno Pero hablando Del informe De amnistía internacional Que yo creo que Da duro A la ley Mordaza O sea Da duro Porque habla de un montón de cosas No solo del derecho Libertad y reunión Que decía Miren Que nos retrotrae A épocas franquistas Y además No lo digo yo Lo decía El New York Times Hace escasos meses O sea Nos retrotrae A épocas franquistas Pero el tema Ya no solo De cómo se está tratando A los refugiados Sino Poner cuchillas En las vallas de Melilla Lo que ocurrió En el Tarajal Que la Guardia Civil Pudiese Utilizar Material antidisturbio Contra gente Que estaba Anado Que no sabía nadar Que se coja A gente En Ceuta Que han pasado La frontera Se le dé una paliza Y eso está grabado Y se le devuelva A Marruecos Hay un montón de cosas Que nos están alertando Que no son ya Simples anécdotas Que son formas Y que son fórmulas Que la ley Porque políticamente Eso se ha aprobado Lo está permitiendo Entonces Pues Yo creo que es para Preocuparnos mucho Y para Bueno Pues para empezar a hacer algo Y tomar medidas Al respecto Dice El Ministerio Internacional También reconoce Que hay un informe De la ONU También del año pasado Que habla también Con el tema de los maltratos ¿No? El maltrato Y de las torturas Y hace una denuncia Es profesor Del tema de las investigaciones En España Con respecto a este tipo De cosas Y viene a decir De alguna forma Viene a decir Que bueno Que el informe Que viene a decir Que en España Pues No dice que Prácticamente Se permiten las torturas Pero Que no No se investigan No se investigan Las torturas Y que hay Un corporativismo Impunidad Detrás de cada una de ellas Impunidad Impunidad Es más Dice Que tiene llamadas De atención Por no tener regulado Los delitos De tortura Y desaparición Forzada Tal y como establece Los estándares internacionales O sea Y se les pega Toques de atención Y se le dice ¿Cómo puede cambiar eso? Es decir Las cámaras En las comisarías El anular La incomunicación En las personas detenidas Se le da una serie De recomendaciones Para evitar Este Si es verdad O no es verdad Esa denuncia de tortura Si no Esa situación Que hay tan Tan delicada Y el gobierno de España Dice Que no está obligado A cumplir Ninguna de esas normas Que le están diciendo Porque que no hay una ley Que le obliga a cumplirlo No, no Claro que no Es una recomendación Si tú haces esto Vas a evitar esta situación Y luego además Escribes la ley Ad hoc Con lo que Pues lógicamente O sea Cumplo la ley Eso es Pero luego a la vez Esta semana También se ha recibido La sentencia En el Tribunal De Derechos Humanos De Estrasburgo Diciendo Que el sistema judicial español Cumple todos los estándares Cumple todas las normas Y cumple todo Y es totalmente equiparable A todos los demás Y que esas pretensiones De los presos españoles De ir allí Diciendo que es que A mí no me se me ha tratado Correctamente No son válidas Y que por lo tanto Eso No va a ser No va a suponer Ningún cambio De la sentencia Pero recuperando un poco El discurso Tal y como lo empezabas No, no Digo porque No, no Tal y como No estamos hablando de eso Sí, sí, bueno Tal y como lo empezabas Hablando de Austria De Finlandia Sí Entonces, bueno La verdad es que A mí me está pareciendo Absolutamente bochornoso Como el comportamiento Absolutamente deshumanizado De estos países europeos Con el tema de los refugiados Entonces, bueno Decir que cumplimos los estándares A mí me empieza a poner Los pelos de punta Los estándares judiciales Estaba hablando ahora De los estándares Del sistema de justicia Sí, sí, qué estándares Estamos cumpliendo Cuando se les está dando Patente de corso A Austria Sí, sí, que sí, que sí Pero bueno No tienen tampoco que ver Directamente No, pero es que se había perdido La derogación de la general Se está justificando Determinas acciones De muchos países Que van en contra De lo más racional De los derechos humanos El tema de los refugiados Es que es un tema Que desborda A las autoridades Y no saben qué hacer Y entonces En vez de cumplir Las normas Que es Hacer unos puestos Para atender a los inmigrantes Abrirles una ficha Y abrirles un periodo De revisión De su estado Y ver que lo que alegan Es cierto Para darles el estatuto Definitivo de migrantes O no No lo están cumpliendo Y en vez de poner Oficinistas Y en vez de poner CETIS Y en vez de poner Sistemas de apoyo Lo que están haciendo Es poner vallas y policía Ese es el problema Pero eso no es un Completamente de acuerdo Ese es el problema Sengen ya decía Lo que había que hacer Para los migrantes Hay que registrarlos Hay que darles Un papel Que diga Podéis quedaros X tiempo Mientras nosotros Tramitamos esto Que usted alega A ver si es cierto o no Y una vez que Nosotros resolvamos Si esto es cierto o no Se le concederá El estatuto De la residencia O no El problema es ese Que en vez de gastar En oficinistas Preferimos gastar En vallas ¿Y qué opináis De ese tirón de orejas Cuando habla O recuerda Del tema De la verdad Justicia Reparación de las víctimas De los crímenes Cometidos Durante la guerra civil Y además Va al de ese 75 Es la fecha que ponéis En el régimen de Franco Y que además denuncia Que el gobierno De España Rechazó La solitud de justicia De la justicia De Argentina Evidentemente Porque de alguna ley Que tenemos en España Que le permitía A la Argentina Y evidentemente Con los intereses También que tenemos Con China Porque aquí Se están persiguiendo Los intereses De un país Que compra la deuda española A la cual le debemos mucho Eso que no se nos olvide Bueno Pues eso Quiero decir que Y aquí En este punto Si me lo permitís Lo analazo con el 3 de marzo Porque sí que Estando en puertas De la celebración O del reconocimiento O por lo menos De volver a recordar Lo que pasó El 3 de marzo Sí que cuando menos Después de 40 años Creo que Algo deberíamos decir A este respecto Hombre yo En principio Y ahora que hablas Del 3 de marzo Y del 40 aniversario Creo que presentaron El lunes El memorial La asociación 3 de marzo Que está en Artium Y está todo el mundo Invitado A que vayan pasando A visitar Y a ver Y a recordar Lo que ocurrió entonces Y dicho esto Yo estoy Totalmente de acuerdo Que el tirón de orejas También va por ahí De la impunidad Y de Bueno es que es decir Las víctimas Se han olvidado de ellas Han sido olvidadas Ninguneadas O sea Te sientes realmente Totalmente Desamparado Porque siguen Impunes los crímenes Porque los criminales Aquellos asesinos Siguen en libertad Siguen en la calle Y algunos Bueno pues Con laureles No se ha reparado No hay justicia Para esas personas Entonces es normal No el tirón de orejas Es que no es un tirón de orejas Es decir A ver Ustedes que están haciendo Ustedes no están cumpliendo Y esas personas Y esas víctimas Y todos los A laveses Todos los vitorianos Y vitorianos Estamos ofendidos Con ese tema Todos los que tenemos Bueno Esa sensación De que esas víctimas Pues han sido Ninguneadas Y olvidadas totalmente Y bueno Yo creo que lo deba Lo debatimos hace 15 días Con aquel tema De Luis Yach Con aquella canción De Campanadas Amores Que por cierto Esta mañana en Radio Vitoria La ponían A primerita hora Y con el desayuno Seguían poniéndose De los pelos de punta Al recordar Aquellos días En el arte En el arte Están una serie de artistas Que están plasmando Su visión Respecto a Aquel 3 de marzo Y yo creo que es muy bonito Y muy interesante Para ver Sí Es una pena Que no Se siga por El camino De la reconciliación Y que se pretenda Seguir Llamando criminales A la policía Que se siga Con la cosa De la trinchera Los unos Contra los otros Los presos O sea Los obreros Contra los policías La represión Es decir En vez de ir Por el camino De la reconciliación Nacional Por el camino De curar heridas Por el camino No, no Aquí hay que mantenerla Viva La llama El conflicto Los criminales La policía Criminal Me parece que no hacemos Sí, lo has dicho No, policía criminal No he dicho Aquellos criminales No he dicho La palabra policía No vaya a ser Que salga de aquí Y me encuentre Con un problema Cuidado Sí, sí, hay cinco personas muertas Es cinco muertos Pero debes seguir Por el camino De la reconciliación Por el camino Vamos a intentar Superar ese pasado traumático Donde hubo tantas cosas Que fueron mal No, vamos a estar Todo el día Señalando La policía armada De Franco Los grises Ahora resulta Que gente que nació En el 78 Corrió delante De los grises Ahora resulta No, no Yo oigo unas cosas Yo oigo unas cosas Muy raras En los últimos años Habrá que ver Cómo eran los uniformes Que eran marrones Mucho después No sé Los de 78 Serían marrones Ya seguramente Pero yo me acuerdo De las frases Que coreaban aquello De esos De marrón De que instituto son En vez de Lo que decían Nuestros mayores Vamos a llevar Vamos a intentar Olvidar Perdonar Para que El agravio Para decir Recordemos lo que pasó Pero olvidemos Ese rencor Ese inquina Superemosla Como sociedad Y vivamos Para construir Una España mejor Que es lo que intentamos Hacer en los años 70 Y 80 Y de repente A partir del año 2004 Hemos vuelto A la trinchera Hemos vuelto A la guerra Hemos vuelto A unos y otros Azules y rojos Tal y cual Chico yo Hemos vuelto A la venganza A las detenciones Sistemáticas A muchas situaciones Que bueno Te recuerdo Que cuando ETA Estaba en activo Cuando ETA Asesinaba Y cometía Los crímenes Que cometía Había una media De 2, 3, 4 Detenciones Por enaltecimientos De terrorismo Ahora Que supuestamente Estamos en el camino De la reconciliación En el camino De la no violencia En el camino De olvidarnos De no haber trincheras Tenemos más de 30 Detenciones Por enaltecimiento De terrorismo Al año Delitos De enaltecimiento De terrorismo Que como digo yo Son relativamente Ambiguos Porque depende Quien lo vea O como lo vea Una situación Como la de los titiriteros El otro día Que les pueden caer 4 años de cárcel Por un puñetero cartel Que no va ni viene 4 años de cárcel ¿Tú crees que 4 años De estar Esas personas En el tuyo En la cárcel Les va a reinsertar Por un cartel O sea Eso es Eso es Eso es No, no Entender Que bueno Vamos a Vamos a olvidarnos Vamos a intentar Vamos a intentar Reconciliarnos Y intentar llegar A momentos De lo que estábamos hablando Que el casero Para medir Es distinto No, no, no Y ahora de repente Quieres cambiar el tema Solamente hay que olvidar Lo que a vosotros os interesa Lo que a los demás les interesa No, o sea Solamente vamos a ir Por el camino De la reconciliación Y del olvidar Y del no tener trincheras En ningún lado Entonces Si ese camino Lo empezamos Entonces Vamos a seguir recorriéndolo Pero no vamos a entrar En el camino De las venganzas Las violencias Vamos a entrar En ese camino De la pacificación Cuando te refieres a venganza ¿Qué es venganza? ¿A qué venganza te estás refiriendo? Pues a la misma Que me dices Que es falta de respeto No, no ¿Qué es venganza? Dime cuáles A ver Que estas personas Que estas personas Por ese cartel Tengan cuatro años de cárcel ¿Eso es venganza? A ver A ver ¿Eso es una falta de respeto? ¿Es una venganza? No, no Que estas personas Vayan cuatro años a la cárcel Por tener ese cartel Eso es una venganza No, no Eso es una instrucción judicial Es el Estado de Derecho De todas formas Eso es un resultado De la ley mordada Mire, mire Hombre, no Vamos a dejar hablar en el momento Cuando hablábamos Y cuando hablamos De reconciliación Que yo estoy de acuerdo Un paso previo A esa reconciliación Es la memoria Y la reparación De lo que ocurrió Entonces Efectivamente No se trata De sacar aquí Para confrontar nada Pero si se trata De Pues que hay todavía Muchas personas En cunetas Muchas personas En fosas comunes Muchos desaparecidos Y a esas personas Hay que recuperarlas Y hay que dignificarlas Y además reparar El daño que se cometió Por lo tanto Si queremos realmente Esa reconciliación Que yo creo que hay muchas personas Y la ley de memoria histórica Lo que hace es Luchar por esa reconciliación Y buscar esa reconciliación Hay pasos previos Que hay que hacer Y un paso previo No es Bueno, por la paz Un ave maría Y vamos a perdonar Esto es muy católico Yo lo entiendo Pero vamos a dar Un pasito más allá Entonces Y esa ley Yo creo que además Explica muy bien Como hay que hacerlo Entonces Memoria, justicia Y reparación Y eso son pasos previos Y eso no significa Ni revanchismo Ni significa confrontación No Significa Sacar a la luz Lo que todavía está oculto Y ponerlo sobre la mesa Y reparar Aquello Y reparar aquello Y eso Supone Que hay muchos crímenes Franquistas Que están todavía Irreparados Es revanchismo Cuando hay gente Que dice que eso Son criminales Cuando dice Hombre, han matado A cinco personas Son criminales Es revanchismo A ver Pero vamos a ver El que asesina Como en el año 77 Que asesina de aquella manera A cinco obreros Que en una reunión Para, bueno, pues explicar Para defender sus intereses Entra a tiros Y los mata Eso es un criminal Claro Eso es un criminal Es un crimen Así no vamos a avanzar nunca No, no, pero A ver Así no vamos a avanzar nunca ¿O que es una hermanita de la caridad? Dentro de 50 años Estaremos igual ¿Pero cómo le denominas? Y eso es lo que tú quieres Para Victoria Que dentro de 50 años Estaremos igual ¿Cómo denominas tú A una persona Que entra o que da la orden De entrar, de disparar Y de asesinar A cinco obreros Desarmados En una reunión pacífica? ¿Cómo le llamas A esa persona? Nadie dio la orden De disparar a cinco obreros Bueno Se dio la orden De disparar a todos Se dio la orden De disparar Por favor Ahí te damos la razón No fue contra cinco Fue contra todos En general ¿La orden cuál se dio? Desalojar a la iglesia A tiros, ¿no? No, desalojar a la iglesia ¿Cómo calificas tú a las personas Que hicieron el riesgo? Una cosa El pasado día 20 El de Akari Iñigo Urcullo Hizo un acto En el que reconocía A las víctimas Víctimas policiales De la sincera reconocimiento De los vascos hacia ellas Que es un poco Lo que estamos hablando El día 3 de marzo 186 Creo que eran 186 personas A las que se les reconocía Por el tema De la vulneración De los derechos humanos Causados De abusos de poder Y el uso De legitimación De la policía Entre los años 60 El acceso en derecho Vale, eso un poco El acto era en ese sentido De alguna forma El gobierno Sí que quiere reconocer ¿No? Que ha habido O sea Que ha habido Un uso ¿No? De los derechos O sea Es decir Del derecho ¿Cómo decirlo? Que ha habido Que se ha utilizado El derecho Democrático O las No sé Las leyes De un país En el cual Se han vulnerado No O sea Hay 187 víctimas Que lo recoge además En un decreto Que es el 107 De 2012 Del gobierno vasco De Camparas A las 187 víctimas Y entonces Está en los 3 de marzo Pero ya está mezclando Una época Dictatorial Con una época democrática Bueno Es justo La salida Ya claro Pero ya Pero ya está ¿Cuándo se votó La constitución? Ya está Es decir Que estábamos ahí Estás ahí Que dices Bueno O sea Ni jóvenes Eramos la constitución Vale Pero bueno Que mezclemos la época Está colaborando El gobierno Para esclarecer Estas Este problema Del 3 de marzo Está colaborando El gobierno Ojo Lo llamas problema No Es que si le llamo Crimen Me van a La que digo Voy a tener el problema Yo El problema Lo voy a tener yo Si vuelvo a llamar Sabes que no Sabes perfectamente No lo tengo tan claro Sabes perfectamente Si me gusta hacer teatro Bien Sobre el tema Hay veces que hay que tratar O sea Que hay que utilizar Los términos correctos Y otra cosa Se llama eufemismo Y dice No Entonces mira No vamos a maquillar Y hierar crímenes Una cosa rápida Porque no quiero Porque nos quedan dos minutos y poco Y no quiero Tú lo has tratado Y has hablado Del acuerdo entre Ciudadanos Y Partido Socialista Que a mí me parece Bueno Ridículo Lo siguiente Dice Que hagan ese Es muy interesante A mí me parece Es muy interesante A mí me parece Que es un reviso de Ciudadanos Sinceramente Es un insulto A los votantes De ambos partidos A mí sí me parece Un insulto claro Primero porque Tirando de menoteca Da una imagen Empezamos a recordar Lo que unos y otros Han dicho De uno de los dos partidos Y dices Bueno a ver ¿Dónde vas tú? Y luego lo siguiente Es que efectivamente Que se nos añe la boca Con muchas palabras Y luego Por ejemplo No está por escrito Claro Entonces dice Hemos hecho mucho 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 Pero ahora Bueno como este Me está apretando Y necesito esos votos Que no le valen para nada Porque no valen para nada O sea llegar a este tipo De acuerdo Para que no te valga para nada Para llegar al día uno Y al día cinco Volverte a caer Y es realmente Es verdad Que hasta junio Tendrías La oportunidad De seguir intentando Negociar un gobierno Así que es verdad Porque bueno ahí está La deputación Permanente va a estar ahí ¿No? Está primeros de mayo Primeros de mayo Dos meses Eso es A mí sinceramente Me parece ridículo Que el Partido Socialista Se haya prestado a esto Y que Ciudadanos Se haya prestado a esto Es decir A los dos Y desde aquí A los votantes De ambos partidos Digo que bueno No sé Que se lo piensen La persona que vayan La otra vez Porque está claro ¿No? O sea A mí me parece No sé cómo lo veis Pero la escenificación Fue ridícula A mí ayer Porque no tienen No tienen No tienen gobierno No tienen nada No tienen mayoría Para investir a nadie Ni tienen mayoría Para gobernar A mí ayer La primera sensación Cuando vi Porque además En ese momento Estaba en casa Y pude ver La tele Y verle toda La rueda de prensa Y la escenificación Y la primera sensación Que me dio Fue Caramba Nos están dando O sea El grupo de trabajo No se ha juntado Para hacer un acuerdo De investidura O un acuerdo de gobierno Se han juntado Para reelaborar Un programa electoral Esa es la primera sensación Que me dio Pero luego Sigues escuchando Y escuchando Y dices Pues no está recogido Ni que van a derogar La ley Mordaza Ni que van a derogar La reforma laboral Etcétera Y después de escuchar Albert Rivera Tenderle la mano Al Partido Popular Dices Pues tiene toda la pinta De que lo que están haciendo Es allanar el camino Para que el Partido Popular Se pueda sumar De alguna manera Que se pueda sumar A ese carro Y no cerrarle Hay puertas Entonces Bueno Pues vas viendo Y dices Pues igual No lo han preparado Solo para ir a elecciones Que yo creo que sí Que se están Pero el ESA Lo deja directamente Que hay un acuerdo Que está más próximo Del Partido Popular Que Claro A mí Esas Las sensaciones Que me da De todas formas Habrá que seguir caminando De aquí a una semana Y seguiremos viendo De todo Seguiremos Pues yo te decía Que tú dices Ah esto no Bueno si yo creo Que conforme vayan avanzando Las horas Vamos a ir Viendo cosas Entonces a mí me parece Que estamos en un momento Intensísimo E interesantísimo Interesantísimo Sí desde luego Bueno yo creo que los votantes Tanto de Ciudadanos Como del Partido Socialista Tendrían que repensárselo ¿No? Espera tú a ver Que hemos votado Y que Que es el programa Que hemos votado Y que están haciendo estos Ahora Susana Se está afrontando las manos No 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 me extraña O sea Entonces estamos viendo La que dice es bueno Pues que Como estamos allanando el camino Para Para Bueno pues Hacer ese Ese conglomerado Realmente A mí A mí me da hasta miedo A mí me da hasta miedo El seguir manteniendo Cosas como la ley Mordaza Como la reforma de la ley Y otros sumas Que van Que no se van a cambiar Que está claro Y lo estamos viendo Sobre todo Con quien vamos De la mano Virgencita Virgencita Igual me quedo como estoy No no Al final Es un acto Es un acto De propaganda política Es decir De aquí no va a salir un gobierno De aquí no va a salir Un acuerdo de gobierno Y precisamente Por eso el documento Parece un manifiesto electoral Parece un programa Un programa Sí A mí me da esa sensación Un programa Claro Porque esto Ahora está tan abierto Para poderlo negociar con otros No sé si es el PP O no sé si es Podemos Pero el documento Veías Que no había medidas Demasiado concretas No 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 hay ni memoria económica Exacto Pero bueno Puedes decir Vale es un acuerdo de gobierno Y no es un presupuesto público No tiene por qué No hay Pero sobre todo Lo que veías es eso Cosas muy abiertas Como bueno Haremos tres contratos Tres modalidades de contratos Pero no decías muy bien Que modalidades O sea Decías vagamente Los nombres Pero no Había una serie de cosas Que decías Bueno pues esto suena A una plataforma electoral Para dos partidos Que están ahora Intentando crear un gobierno Y decir Ir a unas elecciones Si hay en junio elecciones Donde podamos presentar Digamos Una primera plataforma común Que pueda servirnos Para lo que pueda pasar después Y luego otra sensación También de todo lo que está ocurriendo La imagen De cómo se puede llegar a acuerdos Que yo creo que La parte positiva de todo esto Yo creo que aquí Las dos figuras Que salen reforzadas En ese sentido Son En mi opinión Esto es una opinión Absolutamente personal Albert Rivera Y Alberto Garzón Que son las dos partes Que han Que yo creo que Que igual hasta se lo creían Que se podía llegar a algo Entonces Yo creo que salen reforzadas Esas dos figuras Como el intento de acordar Y ayer lo que se escenificó Fue eso Oiga Hemos sido capaces De llegar a un acuerdo Entre diferentes Bueno Es un poco la imagen Que se traslaba También llamaba mucho la atención Es el uso de los símbolos De la transición La sala constitucional Con los padres De la constitución detrás Los retratos El cuadro De los manifestantes También los iconos De la transición Que hay en el Palacio del Congreso Utilizados para el pacto Del PSOE y Podemos Es el pacto en contra De la consulta en Cataluña Eso es lo que se quería Eso también No se quería dejar No se quería dejar por escrito El asunto Porque no se quería Sí, sí, en el documento Sí, pero bueno Quiero decir que no Pero no se quería hablar de ello Pero se quería dejar Que la imagen Pero lo tenemos detrás La imagen Era un poco de fortaleza En el documento Sí, pero no sé Pero quiere decir Que no se ha comentado Quiero decir que Cuando se da la noticia Del pacto Realmente del pacto Se habla de cinco puntos Muy concretos De los cinco básicos Luego hay Hablamos de medidas fiscales Hablamos de no sé qué Y tampoco se menciona Dentro de esos cinco El tema de la constitución O sea, se habla Una reforma Pero También hay una reforma Del sistema electoral Que tampoco se ha hablado Tampoco se ha hablado Pero todo está Dentro de esa imagen Pero esa imagen Es una besanavegación Cuidado Lo que tengo detrás No lo digo con palabras No lo digo por escrito Pero con mis gestos Lo estoy diciendo Bueno, señores Gracias Eduardo Vale Un abrazo Muy bien Miren, a descansar Espero todo el día Sí, te lo mando Sí, porque como sigue Igual de estresado No es nada bueno de estres Pero bueno, ya sé que me cuidáis mucho No solo vosotros, me cuidáis todos Y os lo agradezco mucho Gracias a vosotros Gracias a vosotros 26 Me están echando por ahí 26 Será 26 Este mes es cortito Es cortito Es cortito este mes Sí Y eso que está en el suicista Que hay un día más Hay un día más Tengo un amigo que cumple Cada dos años O sea, cada cuatro Cada cuatro Como Pedro Sánchez Como Pedro Sánchez Señor Como Pedro Sánchez Nada, sin más Gracias Muy bien Nos esperamos a estar A su casa En 2.5 Y en 9 TV Agur, agur